Comienza la nueva temporada en FC25 y si quieren armar el equipo de sus sueños, ya saben que UCMBAY es la mejor opción, hermanos. Los mejores precios y tan confiables como siempre. No olviden utilizar el código ROXA para un 6% de descuento adicional. Link en la descripción. ¡Hey! ¿Qué tal, gente? Y bienvenidos a un nuevo video en este canal. El día de hoy tenemos un video muy especial porque por primera vez vamos a intentar clasificar al FUTCHAMPIONS para la primera jornada de FUTCHAMPIONS en la cuenta RTG. Después de hacer un buen run para terminar en quinta división. Primera recompensa de Rivals que ojalá también nos puedan servir para mejorar el equipo. Ojalá poder sacar unas 50-60K que ya con eso podríamos comprar dos jugadoras en unas posiciones clave en el equipo donde es muy necesario hacer una que otra mejor, hermanos. Este es el equipo que tenemos en este momento. Yamin Yama lo compramos en el video pasado. Es una puta locura para hacer de oro. Y también confirmado, chicos, que se viene como carta Player of the Month. Y ese Player of the Month, obviamente, vamos a hacer lo posible para hacerlo en esta cuenta. Lo bueno de que se hagan a cuenta de puro jugador de Barcelona es que hacer este tipo de SBCs debería ser fácil. O sea, poder hacer un SBC en 30 días de 150 o 200K creo que sí es muy asequible. Sobre todo teniendo en cuenta que vamos a tener recompensas de Rivals y de FUTCHAMPIONS, hermanos. Pero bueno, quinta división, hermanos. Estuvimos como 3-4 horas jugando esta mierda en Division Rivals. Hablando de monedas, ya aseguramos a Rolfo, chicos. Ya. Según yo son 40K, ¿no? Las que te dan esta... 25. No digas mamadas. ¿Cómo que 25, cabrón? No mamen, ¿qué voy a hacer? Pensé que te daba más, hermano. Bueno, nos alcanza para Rolfo, chicos. No mames. Nos alcanza para Rolfo, muchachos. Me lleva la refacking, güey. Primer Player Pick en la cuenta principal. Solamente cartas del Barça nos sirven aquí. Y A-Sports. No mamen, no se puede ser tan pendejo, güey. Te lo juro, güey. No se puede ser tan puto pendejo fracasado de cagada, güey. Mínimo Zani Olmo, primer propietario. Recuperamos la viola que metimos en el... Güey, no mamen. Quiero llorar, güey. Ya empecé mal. Lo bueno es que nos alcanza para Pajor y para Rolfo. Pero, güey, yo quería la carta de Pajor. Yo quería la... La IF. Primer sobre. ¡Camina! Bastoni, no lo puedo usar, güey. Bastoni, chicos, no lo puedo usar. Lo bueno es que es una media 87. Que nos viene bien en el SBC de Yamin-Yamal. Que probablemente salga el día de mañana. Entonces ahí nos ahorramos unas 10K en Yamin-Yamal. Lucy Rose también nos sirve. De resto, hermanos. Un puto pollón, güey. Absoluta pavi. Güey, Gabi. Igual recuperamos unas mil moneditas. Recuperamos unas 700 o mil monedas en Gabi. Está bien. Sobre transferible, chicos. Tenemos dos sobres transferibles. Por favor, Yey. Algo vendible. Necesitamos monedas, hermanos. Señorita, el central. No mamen. Media 84, según yo, hermanos. No, chicos. Igual, todo esto va para arriba. Todo esto va para arriba. El ancla va para arriba. Que me gustaría quedármelo, hermanos. Voy a hacer lo posible por quedarme el ancla. Bastoni vale 26K, pero es intransferible, cabrón. Aquí es donde puede ser, chicos, algo positivo. 10 futbolistas de oro especiales. Media 75 más. Transferible. ¿Qué? Soy un pendejo. No mamen, chicos. Esto es lamentable, güey. Esto es lamentable, chicos. Esto es lamentable, güey. Esto es lamentable, güey. Wow. Wow, chicos. Teníamos pocas balas y decadencia absoluta, güey. No sé si Blackstenio se pueda vender, chicos. Pero todo lo demás creo que es descarte directamente, güey. Tenemos para fichar, hermanos. Nada más y nada menos que 40 mil monedas. No saben las ganas que tengo de comprar a Pajorif, chicos. Pero creo que tengo que aguantar a Pajorif todavía, cabrón. Qué puto asco, güey. Vamos a comprar a Rolfo. Que vale, creo que 15K. 19K. Y vamos a comprar a Pajor, hermanos. Con esas dos cartas van a ser una de 32, 35K. Y el resto de las monedas las voy a tener que guardar, güey. Ya les había comentado, pero les vuelvo a comentar. El sueño es comprar a Ter Stegen en un futuro. El sueño es ir por Patricia de Jarro, que cada vez sube más. Está como la puta espuma. Ahorita está en 65K. Y el SS de Yaminyamal para los próximos días. Vamos a tomar el equipo, hermanos. Pues, cabrones, juntamos 46K con las pinches ventas, hermanos. 11 mil monedas, güey. ¿Saben qué es lo peor, chicos? Que las tengo que pagar, güey. Hermanos, las tenemos que pagar. Juega a extrema izquierda, sexo. Las tenemos que pagar, muchachos. Y es, güey. No creo comprar nada más porque, según yo, no nos alcanza para otra cosa. Por más que querramos, creo que no hay... No hay una sola carta que nos venga bien, ¿no? Según yo, güey. De igual manera, son buenos upgrades. 16K. Es que, güey, podríamos intentar con Irene Paredes, hermanos. Pero la verdad, ir a la cancha con Irene Paredes y con Engen de centrales no me late, güey. Para que mínimo puedan servir de algo estas cartas, ¿no? A Marta Torrejón y... Obviamente, quien vamos a sentar al ataque, hermanos. El puto Ferran Torres, hermanos. Que no lo hace mal. Pero nada, definitivamente era la carta más floja del equipo. Este es el equipo que armamos, hermanos. Vamos a ir hacia el clasificatorio. 17 intentos restantes de clasificatorio, chicos. Ahora sí, vamos con el primer partido. Valde va a jugar la banda izquierda. Y Fridolina Rolfo... Es que, güey, Rolfo tiene Trivela también, ¿no? O sea, no tiene el playstyle de Trivela, pero no tiene un mal Trivela, güey. Güey, ¿sabes qué? Me la voy a jugar con Valde por la banda derecha, güey. Venga a su madre, chicos. El escudo. Hay que ir, güey, hay que ir bien vestidos, bien presentados al clasificatorio, hermanos. Tienen razón. No hay que ser pendejos, cabrón. Hay que comprar siempre el femenil, chicos. Siempre, siempre, siempre el femenil es más barato que el varonil, güey. Siempre, chicos. Siempre, hermanos. Bien. El equipo que terminamos teniendo no me incomoda tanto, güey. Me incomoda más que nada la defensa, chicos. Tener dos defensas con menos de 80 de ritmo. Sobre todo de Íñigo Martínez. Sin estilo de química de ritmo. Puto Darwin Núñez nos folla, hermanos. Eso no me gusta, güey. Denme un puto equipo asequible, por favor, güey. Por favor. Solamente quiero las tres wins. No me interesan los sobres. Se los juro por Dios que no. Vamos. Vamos. David Raya. Ta Stones. Overdorf. Guijarro, güey. Güey, Guijarro, foden. Ta. Y Kyle Walker, güey. Foden. Peligro. Y pa' joder ese control no me gustó mucho, eh. Buen pase. Yamin, yamá. La jala verga. Güey. Ta bien. No mames con papán, hermano. ¡Ah, papán! Güey. No me digan eso, cabrón. ¿Yamal? ¿Yamin, yamal? Güey. Vamos. ¡Ja, ja! Soy un cagón de cagada, chicos. ¡Se celebra Gal! ¡Vamos, muchachos! Fácil, chicos. Otra vez, chicos. Pase de L2 triángulo, güey. Está chetadito. No siempre. Pero es como, es como, es como un balístico, güey. Por así decirlo. Oye, ganan su fati en la banda. Es bueno, eh. Ah, no. No, ahí sí ya peluquino. No, ahí sí peluquino, amor. Tribela, primer palo. ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, caralios! Buen gol, eh. Muy buen gol, chicos. Gran recurso la tribela, hermano. O sea, primero a segundo palo. Gran, gran recurso. O sea, me parece mejor recurso que hacer un tiro normal con empeine, güey. Muy bien, muchachos. Cansadón. No te pases de verga, güey. Chicos, jugar con catacole en la portería, güey. Neta, es muy peligroso. Todos los tiros entran, cabrón. Para abrir de la banda. O para mandar de la banda al centro. Está muy bueno ese pase, chicos. Muy, muy bueno, güey. O sea, ya para que Valde te haga un buen pase así. Es porque el pase está chetado, güey. Uy, no mames. Me habían follado bien cerdo, güey. Está buena, chicos. Está muy buena. Ah, ¿por qué chingado me está el desmarque? Chicos, neta, el regate de Yamín, Yamal, hermanos. Qué asco, güey. Qué asco, güey. ¿Vieron cómo controló el pinche la papaya que le mandó Valde? Vean. Oh, güey. No mamen, chicos. Ese puto Yamal Player of the Month va a ser una locura, hermanos. Hasta mi perro mandó mejor centro, hermano. ¿De qué me hablas? Para arriba. Te filtro. 10, chicos. 10, 10, 10, hermanos. 10, 10, güey. Bueno, fueron buenos goles, chicos. Me costó trabajo, güey. Me estoy mamando, hermanos. Estoy jugando muy mal. Uno de tres, chicos. Un partido de tres, muchachos. Vamos por los otros dos, chicos. Que sí quiero jugar Fuchichampions. Quiero jugar con Yamal, hermanos. Partido, güey. ¿Por qué valía 10k salva para Ibelo por la evolución? No te pases de puta verga, hermano. No te pases de putísima verga, güey. Güey. Menos mal que trae a De Bruyne de préstamo, ¿eh? Menos mal, cabrón. Menos mal, hermano. No, chicos. Es que Turán no lo había pensado. Turán y Haaland me van a follar durísimo a Engen y a Íñigo Martínez, ¿eh? Pero feo, feo, feo. Vean eso. Catacola. Su puta madre, chicos. Qué asco. Dale, 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 dale. ¡Ajá! ¡Gol! 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 ¡Pami! ¡Qué bien, hermano! Hacia atrás, hacia atrás. Defendemos hacia atrás, muchachos. Defendemos hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Catacol. Sale por la bola. ¡Qué seguridad, hermano! Hacia atrás. No. No, no mamen, chicos. ¡No mames, cabrón! ¡Wooey! Qué buen pase No, chicos, Yamin Jamal, güey Güey Yamin Jamal, hermano Yamin Jamal, güey, Player of the Month Va a ser el jugador más importante De este equipo, güey, de toda la historia, güey 700 monedas vale el morro, chicos 700 miseras monedas vale, güey No, no, qué locura, güey Mira cómo te juega, hermano Mira cómo te juega Yamin Jamal, güey Qué escándalo, chicos Güey, es buenísimo, hermano Es Dios Me quiero mucho Me quiero mucho Ajá Ja, 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 ja Güey, no mames Chicos Yo, yo, sí, yo me saldría también Igual Güey, yo me saldría Yo me saldría también, hermano No digan mamadas Lo que juega este equipo Pavi, cabrón Pavi, dos goles, eh Ah, ja, pajor, cabrón No digan mamadas, hermana Con tu respeto Dos partidos de tres Yamin Jamal Está totalmente encuerado, güey Taco FC Ok Ok, ¿cuáles son las mejores Estricciones para centrales? La neta No he experimentado lo suficiente, hermano Mainu Palmer Isaac Bruno Fernández Cartas de peligro También a Kanji A Kanji no es malo Ja, ja, güey No mames Me cagué encima, cabrón Qué bien defendimos No mames No me digan eso Güey No me digan No me digan Güey, no me digan eso No me digan eso, hermanos Me ha ca... Güey Putos microcortes De cagada Outside Güey No era mala la idea De sacar a Ñigo Martínez Pero lo saqué de más, güey Lo saqué de más, hermanos Lo saqué de más Porque se me había anticipado muy bien No defiende mal, hermanos Puta madre, güey A ver si con Ansu Fati por derecha Y Jamal por izquierda, hermanos Puedo hacerlo con los tribelas Pero... Está difícil Son dos goles, chicos Así, cabrones Eso es lo que voy a tener que buscar, cabrón Que me siga defendiendo atrás, güey No mames No valió No mames No, chicos Qué asco, neta, güey Qué asco, cabrón Así no se puede, güey Dos putos rebotes en la misma jugada Vamos, 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 vamos Vamos, 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 Jamal Vamos, güey No te puedo, pinches, creer, cabrón Qué asco, güey No me enverga perder, güey Porque el puto clasificatorio ya está, güey Mientras estos perros rivales Y me en puta perder, cabrón Vete a la, güey Pajor es muy buena, eh, chicos Qué lástima que ya no alcanzó, güey Pero Pajor es muy buena, hermanos Fue en el segundo gol del rival Lo del puto doble rebote en esa jugada, güey Pero lo estuvo bien, chicos Estuvo bien Me siento bien puto cansado, hermanos No vi el equipo del rival, perdón, güey Chinga tu madre Bien, Pajor Bien, hermana, bien Bien, chicos, bien Ya estoy puto cansado y tilteado, güey Pero bien Hansen va muy bien, no, hermanos Ya si te va mal Hansen, cabrón Hay problemas en casa, hermano Toma No mames Buen power, señora Buen power, chicos Pajor va a ser Les adelanté una vez, güey Junto a Yamal La MVP del FUT Champions, eh Güey, en Champions Me van a hacer mierda Con jugadores rápidos, cabrón Me urgen estilos de química, eh Me urgen, me urgen, me urgen No, 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 no Qué asco, Pajor, güey Chicos, 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 chicos Pajor es un... Güey, Pajor es un asco, güey Pajor es muy, 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 muy buena, güey Qué speed boost tiene la señora, güey O sea, tengo un feeling de que el SBC Si es que sale, güey Por 100, 120k Va a ser una locura, güey Pero aunque no tenga skillmos, güey Es muy, muy buena, chicos Y oficialmente estamos clasificados Al primer FUT Champions, eh Oficialmente, chicos No es nada malo, insisto, eh Godfrey va muy bien Chicos, este sobre Este partido me lo voy a jugar Por el sobre que dan, ¿ok? Bien, chicos, bien Complicado Complicado, chicos Complicado este partido No está tan fácil, eh Me lleva a la verga, güey Caralios, güey Qué buen gol Qué buen gol, cabrones Qué buen gol Puta madre, güey Métela Vamos, cabrón Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 chicos Güey Güey Cuántos putos rebotes quiere, güey Neta Cuántos putos rebotes quiere este puto juego, cabrón Qué estrés, güey Odio este Güey Neta Este juego lo odio, güey No mames, cabrón Chicos, los dos últimos goles Fueron una reverenda Puta cagada, hermanos Los dos, güey Dios Puto asco No, 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 no Mames, cabrón Neta Estoy impactado, hermanos Güey Qué chingados Ay, cabrón Qué estrés, güey Qué puto estrés, cabrón De juego Te lo juro, eh Güey, neta No mames, cabrón Quiero llorar, güey Y güey Mínimo clasificamos, chicos Pero güey Qué puto sabor de boca tan horrible Te deja los putos rebotes en este juego, güey Es increíble, hermano No, no, mames, hermanos Neta Es lamentable, güey Lamentable, chicos Camina A la verga ¿Eh? Catoto Catoto, ¿no, chicos? Firmo Firmo, chicos Firmamos Qué media es 88 A la verga Marica, Toto 15K Firmamos, chicos Firmamos 15K nos sirven Que no nos alcanza todavía para Para Pajorif Pero 15, 500 monedas, chicos Las firmamos Hace que lloro un chingo Pero es que no mames Cómo no llorar, cabrón Cómo no llorar con esto, güey Lamentable, güey De Paul Macarrón Macarrón, chicos Enzo Fernández Me cago en todo Me cago en todo No, mames, güey Perdón Eso es descarte, literal, no 41,000 monedas tenemos, chicos 41,000 monedas ¿Nos podría alcanzar Para Patricia y Jarro? No Necesito comprar estilos de química Para estas cartas Necesito evolucionar a Fermín Y necesito evolucionar también A Valder, hermanos Y yo creo que Voy a comprar a Ter Stegen, chicos Ter Stegen es media Y, güey Algo tiene que hacer mejor que Catacol, hermanos Que Catacol es malísima, güey O sea, de vez en cuando para Pero hay que comprar un Arquer, hermanos Hay que comprar un Arquer Entonces Ter Stegen al ser media 89, cero riesgo Y ya el día de El día que ocupemos las monedas Pues, güey, regresamos a Catacol Es una compra Es una compra Cero riesgo, hermanos Ter Stegen Metemos a Ter Stegen, chicos Que ya era necesario, hermanos Ya era necesario La única posición Que es muy Regular en el equipo Es Íñigo Martínez Ya ni siquiera Gabi, chicos Porque en el primer Día que probamos a Gabi Se me hizo muy malo Pero actualmente No me parece malo, güey Cumple Me está cumpliendo bien Lo mismo aplica para Fermín Fermín me ha sorprendido, chicos La verdad es que lo hace bien Pero Íñigo Martínez El ritmo me preocupa mucho, hermanos O sea, ahorita no es El peor del mundo Pero, güey En FUT Champions Contra Berners Contra Rashford Contra Hendricks Contra Íñigo Martínez Contra Iñaki Williams Y contra Turams Este cabrón se las va a ver Negras, 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 chicos Entonces necesitamos Mínimo, mínimo, mínimo Comprarle una clita Lo mismo aplica para Engel Lo mismo aplica para Rolfo Y para Valde también, muchachos Nada más eso Pendientes con el próximo video Que va a ser el FUT Champions Que empieza este fin de semana, hermanos El primer FUT Champions De la temporada Nos vemos Adiós